Hola, 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 ¿Cómo están? Buenos días, diez de la mañana ya con cincuenta y nueve minutos aquí en la República del Perú, les saluda en esta mañana maravillosa, su amigo, guía espiritual, vidente, consejero, Franklin Steiner, a través de Radio Steiner, hoy estamos realizando una transmisión a través de audio, hoy solo usted puede escuchar audio, porque vamos a estar probando nuestra radio vía online, Radio Steiner, radio por internet, a través del Facebook, usted puede enviarme sus mensajes, ya voy a responder a todas las personas que me envíen sus mensajes, también usted puede escuchar su horóscopo del día, vamos a dar también veintiún consejos para aumentar el autoestima, también vamos a responder a todas tus inquietudes, hoy usted nos puede enviar su mensaje, nosotros le vamos a responder, ya están conectados, Katy, Paola Quino, hola, buenos días, Anthony Vázquez, buenos días, Jessica Monserrat Gómez Cepeda, hoy solo realizamos transmisión en audio, Radio Steiner, estamos probando la radio para todas las personas que nos quieren escuchar, saludos para Carlita Luján, el signo Sagitario me pregunta, ya voy a responder corazón, solo audio para Jessica Monserrat Gómez, signo Aries, para Nuc, te olvidó, del signo Tauro, quiero saber cómo me va en el ámbito laboral, para Elmer, Oscar Maita Ramos, vamos a responder antes que ingresen más llamadas o más mensajes, para, por ejemplo, para Carlita Luján, del signo Sagitario, voy a escoger acá siete cartas, voy a escoger acá siete cartas para ver a a Carlita, en el signo Sagitario, ¿cómo son los Sagitarianos? Siempre lo he dicho, son personas alegres, personas que aman su libertad, su independencia, son personas muy dinámicas, muy optimistas, muy aventureras, personas muy ágiles, dice las cartas para ti, Carlita Luján, que este mes no mezcles tu historia de amor con el dinero, y así vas a evitar derrumbar lo construido hasta el momento, hay que evitar las bebidas alcohólicas, porque pueden llevarte a cometer, dice, enfermedades, pueden destruir o maltratar tu organismo, Carlita Luján, eso es lo que me dice el tarot, en cuanto a tu persona, tú eres una dama que amas tu libertad, detesta las escenas de celos o los límites, no, personas que sean celosas, porque tú confías en ti misma, de tal forma que te preocupa que alguien trate de controlarte, dice las cartas, para ti amiga, que vas a conocer en este año, más adelante, a una persona en la cual se van a llevar muy bien, van a ser compatibles, muy compatibles, y va a ser una relación duradera, se van a complementar en todos los aspectos, y siempre atraerán nuevas cosas a sus vidas, espero haberte ayudado, Carlita Luján, bendiciones, signo sagitario, vamos a responder a Esli Herrera, del signo Pisis, que le salen las cartas, estoy escogiendo acá tres cartitas, Esli Herrera, y me dice las cartas del tarot, que vas a comenzar a ver resultados positivos, por lo que has estado trabajando, también me dice las cartas, que vas a recibir una increíble noticia, en estos días, en este mes, estate atenta a todas las señales previas, porque recibirás una creí, una increíble noticia, bendiciones Esli, Esli, Esli Herrera, del signo Pisis, vamos a responder a Jessica Monserrat Gómez Cepeda, del signo Aries, el primer signo de Zodiaco, mi signo, yo también soy ariano, bendiciones Jessica, vamos a ver que no dice el tarot para ti, hoy día, estamos feriado, veintinueve de junio, hoy jueves, dice las cartas del tarot, amiguita del signo Aries, Jessica Monserrat Gómez Cepeda, que hay una persona que te va a invitar a una ceremonia importante, y que tu esfuerzo en la vida va a ser recompensado, también dice las cartas, que tu carácter te traicionará, si no reflexionas sobre tus impulsos, puedes perder una amistad, trata de controlar tus impulsos, los arianos siempre son impulsivos, a veces los arianos son personas muy agresivas, y eso te podría perjudicar, amiga, trata de controlar tus impulsos, Jessica Monserrat, también nos dice las cartas, que el destino te mostrará dos caminos a elegir, y debes optar por el más conveniente, sobre todo en este año, cuidado con los dolores de cabeza, muchas bendiciones, amiga Jessica del signo Aries, vamos a responder a, nunca te olvido del signo Tauro, quieres saber cómo le va en el ámbito laboral, vamos a ver, sacamos tres cartas, en el ámbito laboral, dice que tú eres una persona que te desenvuelve muy bien en el campo de los negocios, ya que tú añoras vivir cómodamente, sin preocupaciones económicas, y para lograrlo, no te importa trabajar duro, y alcanzar los ingresos suficientes, que te garanticen estabilidad, tú eres capaz de ejercer puestos altos de dirección, o liderar grupos de trabajo, y eres una persona metódica y práctica, para resolver tus dudas, y tus problemas, ya que eres muy trabajador, muy honesto, pero sí te recomiendo, nunca te olvido del signo Tauro, que te hagas un florecimiento, porque tú ganas dinero, pero así como llega a tus manos, se te va como sal en el agua, no te dura, como que hay una maldición que te han programado para el dinero, para que no te dure, así es que amiga, nunca te olvido, o amigo, no sé, no me dices tu sexo, pero eres del signo Tauro, eso es lo que me marca aquí en las cartas, espero haberte ayudado, bendiciones, buenos días, a ver, para Elmer Oscar Maita Ramos, ya le respondí, del Sagitario, para Rosevan a Vivi, desde Chile, Rosevan a Vivi, dime qué signo eres, Luciano Escalante, del signo Escorpio, buenos días, Luciano Escalante, vamos a ver qué dicen las cartas aquí, hoy día, 29, estamos jueves 29, feriado aquí en Perú, feriado. Amigo del signo Escorpio, estamos sacando tres cartas, las cartas, que dejes de quejarte de tus carencias económicas, y trates de desarrollar tu potencial de empresario, si estás de empleado, yo te recomiendo que trates de, de colocar algún negocio propio, que eso te va a llevar al éxito, desarrolla ese potencial de empresario, porque tú eres guerrero, eres una persona con mucha energía, una persona pues, bastante, bastante creativa, una persona súper trabajador, y por lo tanto, te recomiendo que trates de desarrollar tu potencial de empresario, y te iría muy bien. Bendiciones, gracias por escribirme. Para, a ver, ¿quién más? Pereira Ayala, del signo Cáncer, en el amor, me dice. Pereira, vamos a ver qué te sale en el amor. Caramba, los cancerianos son románticos, en el amor, es, es un signo que ama demasiado, aunque a veces tanta intensidad, lo convierte en una persona dependiente. Tienen variados cambios de humor, por lo que requiere de una pareja paciente que le brinde seguridad. Los, los cancerianos en el amor son idealistas y muy soñadores, y se desilusionan fácilmente. Les gusta, pues, que le demuestren afecto, tanto como él o ella entregan. Así como entregan, les encanta recibir afecto, y por eso a veces suelen ser posesivos y muy asfixiantes con su pareja. Pero cuando entablan relaciones, y si no controlan, no se controlan su carácter, a veces hay relaciones conflictivas, pero en el fondo saben querer, saben amar. Amigo, del signo Cáncer, para ti me dicen las cartas, que la pasión se tornará un asunto serio. Así me dice para ti. En este, en estos días, en este nuevo mes de julio que se acerca, y que el amor de tu familia y tu pareja serán el impulso para alcanzar tus metas, nos dice el tarot. Gracias, amigo, por escribirme. Recuerda que solo estamos transmitiendo audio de Radio Steiner, estamos transmitiendo audio, hoy ya vamos a dar el horóscopo, también voy a dar veintiún consejos para aumentar tu autoestima, de cualquier parte del del planeta que usted me escuche, yo me encuentro aquí en Lima, en la República del Perú, Lima, país donde se encuentra una de las maravillas del mundo, como es Machu Picchu. Escríbeme tu signo y tu pregunta, una sola pregunta, y yo voy a responderte leyendo las cartas del tarot. Vamos a ver a quién más le respondemos, dice Angie Yuli Tipiana, signo Géminis, ¿cómo le irá en el amor? Vamos a ver qué nos dice para ti Angie, signo Géminis, Yuli Tipiana, dice las cartas que tú sí necesitas un ritual para el amor, un cambio de suerte, como que no hay mucha suerte en el amor, a pesar que eres una mujer muy bella, eres muy inteligente, muy apasionada, muy cautivadora en todo momento, eres una mujer que amas tu libertad, una mujer pues muy elocuente, muy seductora, muy jovial, eres muy sociable, no importa el lugar donde te encuentres, siempre tú entablas conversaciones con todas las personas, porque eres muy muy sociable, pero como que en el amor no te va tan bien, dice que llegan amores a tu vida y así como llegan se van, yo te recomendaría algún ritual para el amor, verás que te iría muy bien, amiguita del signo Géminis, hay cosas que hablar, pero ya no puedo hablarlo por respeto a tu persona, pero ten cuidado, bendiciones, vamos a ver quién más está escuchando, María Laura Maldonados, buenos días María, bendiciones allá en su llana, ella me dice que acaba de comer su sándwich de cabeza y caballa y su café bien hervido, no me hagas provocar María Laura, gracias por enviarme ese mensaje, bendiciones para Fanny Leites, para Angie, Yuli Tipiana, también ya le respondí, Ondina Zúñiga, Zúñiga, del signo Tauro, Ondina Zúñiga, vamos a ver qué dice las cartas para Ondina Zúñiga, dice las cartas del tarot, un amiga Zúñiga, que hay una reunión de amigos que se va a tornar todo un confesionario y que tienes que cuidar mucho tus actitudes, también dice las cartas que la calma y la meditación te van a ayudar a tomar la decisión correcta para ese problema, dice el tarot, cuidado, cuidado también con un viaje que te proponen, no es tan favorable, puede haber hasta accidentes, mucho cuidado, bendiciones, vamos a ver quién más para signo acuario desde Uruguay, Fanny Leites, carambas, Fanny Leites, Fanny Leites desde Uruguay, signo acuario, vamos a ver qué sale para ti amiga Fanny, dice las cartas que tú eres una mujer luchadora, humanitaria, creativa, progresista, eres una mujer que que consideras y valoras a los amigos como parte de tu familia, te encanta compartir conversaciones, experiencias con quienes aprecias y respetas, pero dice las cartas que te han maldecido con brujerías para que todo te vaya mal y eso te tiene a veces como inconstante, te tiene como que las cosas no te salen como tú quieres, incluso te quieren ver mal en el amor, yo te recomendaría un ritual de purificación, una curación amiga, porque dice el tarot que hay cosas de brujerías o maldiciones, también dice las cartas del tarot que analices tus sentimientos y tus emociones para separar lo esencial de lo superfluo, repito, analiza tus sentimientos y emociones para separar lo esencial de lo superfluo, espero haberte ayudado y cualquier inquietud, las personas que me están escuchando y quieren conversar conmigo en privado pueden llamar a mi whatsapp 957 15 8 9 5 7 recuerda que en las transmisiones solo respondo dos, tres cartas, ya si usted quiere que yo le lea todas las cartas, las 78 cartas del tarot, ver su pasado, presente, futuro, el amor, los estudios, lo que usted desee, eso ya es una lectura completa que le cuesta 50 dólares, que es muy completa, muy diferente a la lectura que yo realizo cuando hago transmisiones, sea en audio o sea en video, las lecturas a larga distancia, los que son de otros países, usted me deposita los 50 dólares en mi, a mi cuenta del Banco Interbank o Western Union o Money Grant, una vez que me hace el depósito, yo le atiendo por sky o whatsapp o ya vemos que medio te voy a atender, las llamadas por whatsapp también salen gratis y usted va a conocer todo su futuro que es muy diferente a una consulta que yo realice por este medio. Vamos a hablar del horóscopo para hoy y luego ya continuamos con respondiendo a más personas, también ya voy a hablar el día de hoy los mejores consejos para aumentar el autoestima, estás con el autoestima por los suelos, no vaya, no se vaya, porque voy a hablar los mejores consejos para aumentar el autoestima, ya repito, hoy estamos realizando audio radio Steiner, vamos a ver, Aries, aquí un poquito mal de la garganta, pero estoy tratando de llegar a todos ustedes, dice las cartas que hoy podrías tener un fuerte deseo físico por alguien, esto es el horóscopo, Aries, hoy podrías tener un fuerte deseo físico por alguien, la energía astral en juego está aumentando tus sentimientos de pasión, si no tienes pareja, podrías volverte algo loco o loca a un nuevo amor, invítale a una escena romántica o conquístale con una insinuante nota de amor y si estás en una relación, deberías planificar pasar un tiempo en intimidad con tu pareja, estarás de ánimo para disfrutar de su compañía, eso nos dice el tarot para ti, Aries, número de suerte el treinta, el color rojo te favorece, hoy congeniarás con el signo de Capricornio. Vamos con el horóscopo para Tauro, Tauro, atención a tu horóscopo para hoy, jueves veintinueve, día feriado desde Lima, transmitiendo Franklin Steiner para toda Latinoamérica y el mundo. Tauro, dice las cartas que con el cambio de la configuración planetaria finalmente deberías poder clarificar tu vida amorosa, últimamente tus emociones han sido algo confusas, deseas estar con alguien y al minuto siguiente deseas ser libre, hoy jueves estos sentimientos caóticos comenzarán a apaciguarse, tómate un tiempo para meditar y tomar aire y escucha los mensajes de tu corazón hoy jueves. Número de suerte el diecisiete para la fortuna según la numerología, hoy congeniarás con el signo de Pisces. Muchas bendiciones Tauro, te habló Franklin Steiner con el horóscopo del día desde Lima, Perú. Vamos con Géminis. Géminis, sacamos unas cuantas cartitas, dice las cartas que el cambio en la alineación planetaria de hoy te traerá una mayor sensación de paz romántica. Si has tenido problemas para entender una relación, hoy jueves la verás con mayor claridad. Tu mente finalmente te ofrecerá la solución que necesitas, te sentirás bien con cualquier elección que hagas y sabrás cómo ponerla en acción. No dudes en actuar según los impulsos que te dicta el corazón, nos dice el tarot para ti. Géminis, hoy jueves veintinueve. Número de suerte el cuarenta, el color que te va a dar buena vibra será el marrón. Bendiciones a hoy congeniarás Géminis con Aries. Bendiciones. Vamos con Cáncer. Cáncer, recuerda que estamos dando el horóscopo del día y estamos sólo transmitiendo audio. Cáncer, si tienes pareja, hoy podrías tener un gran gesto romántico los que tienen pareja. Podrías comprar un regalo costoso a tu amor con la esperanza de impresionarle. O podrías agasajarle con un gesto novedoso y divertido que demuestre ese encanto que tienes. Sentirás deseo de hacerle caso a la pasión que abrigas en tu interior, nos dice las cartas del tarot. Cáncer, no te eches atrás por nerviosismo o timidez. Permítete expresar todo el afecto y la ternura que sientes porque hoy el planeta te favorece. Número de suerte, el número treinta y dos para la fortuna, el color azul te va a ayudar bastante. Hoy congeniarás con tu mismo signo. Vamos a seguir enviando los saludos a todas las personas que me están escuchando. Once de la mañana ya con diecisiete minutos. Mil disculpas, se nos fue, se cortó la transmisión en audio, pero no se preocupen, continuamos, continuamos con todos ustedes aquí con el horóscopo del día y gracias por estar en conexión. Once de la mañana con dieciocho minutos. Esto es Radio Steiner, Radio Steiner transmitiendo desde Lima, Perú, para todo el planeta. Se nos cortó la transmisión, pero continuamos con todos ustedes. Vamos con el segundo bloque del horóscopo del día. Un saludo ahí en Estados Unidos, en Dallas. Saludo, saludo muy especial en Dallas, Estados Unidos, Dallas, para Teresita Espinosa. Ella es una hermosa chilena, chilena peruana, porque ella es chilena, pero radicó muchos años aquí en Perú, una gran artista, que ahora por motivos de salud de su niña, se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica y nos está escuchando. Las personas que se están conectando, mil disculpas, se nos cortó el audio, de nuevo estamos en conexión con ustedes. Vamos con el segundo bloque del horóscopo. Saludo para Andy Torres, para Rose Van, Evelyn, Dayana, Nali Nat, Andrés Castillo Hernández, que me está escuchando, gracias, para Edith Vargas Marreros, para Rubéncito de la Segunda, el signo Géminis dice cómo le irá en los estudios. Vamos a ver, amigo Rubéncito, cómo te irá en los estudios. Te va a ir muy bien, hijo, porque tú eres un hombre inteligente, con bastante habilidad mental, y tienes un bastante, asocias tú tu intelecto con tu curiosidad, y posees gran facilidad de palabra, y eso te va a ayudar en los estudios. Eres muy cordial, muy elocuente, te sale cosa positiva, Rubéncito, en los estudios. Saludos para Deison López, Rose Van, para Flor Peralta, Peralta, del signo Aries, también me está preguntando cómo le va a ella, a ver qué salen las cartas para ti, Flor Peralta, dice que verás los resultados de un proyecto laboral por el cual has estado trabajando mucho, amiga Flor Peralta, Flor Paredes, perdón, Flor Paredes, del signo Aries, verás los resultados de un proyecto laboral por el cual has estado trabajando mucho. Dicen las cartas que el destino te va a mostrar dos caminos a elegir, y debes optar por el más conveniente. Tu economía dará un increíble vuelco conforme a tus expectativas, que no temas en arriesgarte en ese negocio que tienes en mente. Bendiciones, Flor Paredes, signo Aries. Vamos a continuar con el horóscopo, son las once de la mañana con veinte minutos, esto es Radio Steiner, transmitiendo desde mi propio Facebook para todo el planeta, para toda Latinoamérica, Europa y el mundo. Las personas que desean una lectura de tarot personalizada, aquí en Lima, yo atiendo en Lince, en la avenida Julio Cetello, ciento doce, segundo piso, en el distrito de Lince, ya en el distrito de Lince. Vamos con el horóscopo, nos quedamos en cáncer, continuamos con Leo. Leo, dice las cartas que si tienes pareja, hoy quizás debes dejar que ella marque el rumbo. La energía astral en juego está agitando algunos vientos poderosos de cambio para ti. Quizás tu pareja tenga deseos de casarse. Deberás analizar esta posibilidad con cuidado, o ambos podrían desear vivir juntos. Te sentirás bien si logras armar planes sólidos para el futuro. También dice las cartas, hoy que tu pareja podría proponerte la idea perfecta. Ya lo sabes, nativo de Leo, número de suerte, el tres para la fortuna, el color violeta te va a ayudar bastante. Continuamos, once de la mañana con veintiún minutos con el horóscopo para Virgo. Virgo, sacamos unas cuantas cartitas del tarot, dice que con la alineación astral de hoy, podrías encontrarte con deseos de conquista, nativo de Virgo. Si te atrae un vecino o vecina, podrías terminar conversando con tal, conversando con tal cuando tú sacas la basura a la calle, o sales a pasear al perro de repente. O si estás en la oficina, podrías enamorarte de una colega, dice el tarot, hoy día Virgo. Como un adolescente, sentirás que el corazón palpita con intensidad cuando cruzas la mirada con el objeto de tu deseo. Eso nos dice el tarot. Para ti, tu horóscopo, número de suerte, el siete, el color marrón te favorece, nativo de Virgo. Bendiciones, te habló Franklin Steiner, desde Lima, Perú. Ahora vamos con el signo maravilloso de Libra. Vamos a ver qué dice las cartas. Hoy jueves 29, nativo de Libra, dado el aspecto en juego, podrías tener problemas para concentrarte en cuestiones prácticas. Se trata de una influencia planetaria de mucho romanticismo. Mientras estés cortando el pasto, sentirás deseos repentinos de estar con tu pareja, dice el tarot. Trata de hacer que el día sea especial para ambos, nativo de Libra. Conversen y siéntanse cerca. No permitas que ninguna interrupción estropee el clima. Hoy que es feriado, honra tu relación y planifica cosas para el futuro que te hagan feliz, nativo de Libra. Utilízame el color blanco, te va a ayudar bastante en el amor. Hoy vas a llevarte súper bien, Libra, con el signo de Géminis. Bendiciones, te habló Franklin Steiner. Vamos con Scorpio. Scorpio. Dice las cartas que hoy jueves decidirás acercarte a una relación de una manera nueva. Si no te has comunicado demasiado últimamente con tu pareja, es un buen momento para tener una larga charla. Desearás compartir tus deseos y tus sueños. O si has estado hablando mucho con tu amorcillo, sentirás la necesidad de compartir el día tranquilo o tranquila y acogedoramente, nos dice el tarot. La energía astral en juego te incentivará a experimentar con energía nueva. Utilízame el número 5 para la fortuna. Hoy congeniarás con el maravilloso signo de Aries. Son las 11 de la mañana con veinticuatro minutos. Vamos a continuar enviando los saludos para Montañez López, Dilbert Suárez, para Blue Lobe, ya respondí también para Deison López, Andrés Castillo Hernández, Chotil, Chotil Campos Castro, para Liz Colon Figueroa, Roseban Avivi, Eddie Vázquez, Juan Carlos García Chumacero, dice yo soy tu fans, gracias. Liliana Díaz, Jessica Ubi, Rubencito de la segunda, Carlos Alarcón Molocho, bendiciones, saludo para Verónica Aldana Arcos, Roseban Avivi, Razán, Hazán Rose, Edith Vargas Marreros, para Andrés Castillo Hernández. Quiero que todos los que me están escuchando se suscriban en mi canal en YouTube, mi canal en YouTube porque hoy día voy a estar, voy a estar respondiéndoles sus inquietudes, sus preguntas y también vamos a estar hablando de los defectos y las virtudes de cada ser humano de acuerdo a su signo del Zodíaco. También vamos a estar hablando los mejores consejos para aumentar el autoestima. ¿Quieres que te lleguen los mejores consejos para aumentar el autoestima? Suscríbete en mi canal en YouTube como vidente de los artistas Franklin Steiner. Franklin Steiner, también voy a estar transmitiendo el horóscopo todos los días en YouTube y para que te llegue tu horóscopo tienes que suscribirte en mi canal en YouTube. Recuerda en YouTube me ubicas como vidente de los artistas Franklin Steiner, Franklin Steiner, el vidente de los artistas, el vidente de Panamericana Televisión, el vidente pues que siempre trabaja con Jorge Cárdenas. Y tú que me estás escuchando, si estás pasando por un mal momento, trata de abocar tus pensamientos en algo positivo. Emplea tu tiempo en cosas provechosas para ti que a la vez alimenten tu alma. No dejes que situaciones negativas malogren tu día. Recuerda que son solo eso y que poco a poco irán mejorando, sobre todo aquella gente que le gusta ser negativa. Recuerda que una persona exitosa es aquella que se ha caído más de una vez y aún así ha seguido adelante y adelante. No seas pesimista amigo o amiga que me escuchas y levántate cuantas veces sea necesario con tal de lograr tu objetivo y verás que al final del camino será recompensada o recompensado y eso será gratificante para ti. Y lo mejor de todo es que sabrás de que fue el resultado de todo tu esfuerzo. Espero que me hayas entendido y que les guste mis consejos. Vamos con el horóscopo. Aquí con los nativos del signo Sagitario. Sagitario, hoy podrías sentir un profundo amor por tu pareja. La alineación planetaria está agitando algunas emociones potencialmente intensas. Podría llevarte, podría llevarte tiempo a analizar estos impulsos, dice el tarot. Una parte de ti quizás esté profundamente enamorada, pero la otra podría desear huir lejos de esta relación. Así es que ten paciencia y no tomes decisiones repentinas. No salgas corriendo de repente de viaje, ni tampoco te comprometas antes de tiempo. Eso nos dice el tarot para ti, Sagitario, para hoy jueves 29. Número de suerte el 11, el color rosado te va a ayudar bastante. Bendiciones, nativo de Sagitario. Vamos con Capricornio. Capricornio, en este momento podrías sentir un impulso magnético hacia tu pareja. Si estás saliendo con alguien, probablemente desees pasar el día con él o ella. Estarás de ánimo para dar y recibir afecto y atención. La energía astral de hoy dice que tus sentimientos, tus sentimientos hacia tal pueden intensificarse y podrías sentir, te podrías sentir perdido, un perdido enamoramiento. Trata de evitar hacer tonterías si tú puedes evitarlas, nos dice el tarot Capricornio. Número de suerte el 30, el color verde caña te va a ayudar bastante en temas de salud y en el amor Capricornio. Hoy te llevará súper bien con tu mismo signo. Vamos con los nativos del signo Acuario. Son las once de la mañana con veintinueve minutos transmitiendo para todos ustedes a través de Radio Steiner. Solo estamos transmitiendo audio. Acuario, con la alineación astral de hoy podrías encontrarte con deseos de conquista. Desearás pasar el día con una persona muy especial. Trata de crear un momento maravilloso con ella o con él. No te quedes en casa trabajando en tareas aburridas que puedes hacer en otro momento. Recuerda que hoy es feriado. Desearás salir. Quizás deberías ir a un encuentro deportivo o a un recital. Disfrutarás viendo algo especial. También es un gran día para salir y entrar en comunión con la madre naturaleza. Número de suerte el 10 para la fortuna. El color celeste te va a ayudar bastante. Muchas bendiciones y hoy congeniarás Acuario con tu mismo signo. Vamos con el signo de Pisces, el signo más romántico del Zodíaco, los nativos del signo Pisces, el último signo zodiacal, el signo más romántico, el signo más humilde, el signo que es espiritual, cariñoso, compasivo, aunque a veces muy inseguros, pero así son los pisianos. Dice las cartas que con la alineación planetaria de hoy podría sentir suma atracción hacia alguien nuevo. Podría tratarse de una persona conocida y podrías desear conocerla mejor. Las energías planetarias de la conquista quizás te inspiren a ejercer tus encantos. Realmente sabes cómo cortejar cuando tienes ganas y podrías impresionarla con tu sentido del humor e impactante estilo personal que tú tienes, Pisces. Número de suerte, el 30, hoy congeniarás con los nacidos bajo tu mismo signo. Bendiciones y que los astros te sean favorables. Bueno, son las 11 de la mañana con 31 minutos, ya estamos terminando el horóscopo del día. Gracias por sintonizarme, gracias por escucharme. Si tú quieres una lectura de marón, una limpieza áurica, una alineación a tus chakras, un baño de florecimiento, todo te va mal, tu suerte en vez de ir hacia adelante, camina hacia atrás, nada de lo que piensas se te realiza. Una unión para el amor, un endulzamiento para el amor, tu pareja te trata mal. Tengo los mejores secretos y hechizos de magia gitana y magia africana para ayudarte a solucionar tus problemas. Solo tienes que venir aquí a Lima, al distrito del INSEE, en la avenida Julio Cetello, 112, segundo piso en el distrito del INSEE. O llamar a mis teléfonos, 975-648-849, 975-648-849 o al 957-15-8957. Vamos con los 21 consejos para aumentar tu autoestima. Atención, quieres aumentar tu autoestima, el autoestima está por los suelos, te sientes mal, con depresión, porque tu autoestima está por los suelos, yo te voy a dar 21 consejos, ¿ya? Pero para que tú escuches los 21 consejos para aumentar tu autoestima, tienes que hacer lo siguiente, tienes que suscribirte en mi canal en YouTube como vidente de los artistas Franklin Steiner, una vez que te suscribas, a usted automáticamente le va a llegar los 21 consejos para aumentar su autoestima, ¿correcto? Mi canal en YouTube es Franklin Steiner, vidente de los artistas, Franklin Steiner, vidente de los artistas. Ahí está mi canal en YouTube. Tienes que suscribirte, pero ya. Por ejemplo, uno de los consejos para aumentar tu autoestima, utiliza siempre respuestas positivas y afirmaciones para hacer notar y sentirse y hacerte sentir que vales mucho. Repito, hay que utilizar siempre respuestas positivas y afirmaciones positivas para hacer notar y hacerte sentir que vales mucho. Cada persona particular tiene un valor incalculable, algo que no se puede comprar o pagar con ninguna cantidad de dinero y debe ser consciente de que vales mucho más que eso, amigo o amiga que estás en sintonía. Es uno de los 21 consejos para aumentar tu autoestima. Otro consejo, jamás te compares con otras personas. Siempre hay personas que se andan comparando, hay ella es flaquita, yo soy gordita, hay ella es morena, yo soy blanca, o ella es blanca, yo soy morena. No, 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 jamás te compares con otras personas. Ni te sientas inferior a nadie. Tú que me escuchas, tú vales por lo que eres y cómo eres, no por ser como fulano o fulana o por parecerte a su tano. Por favor, jamás te compares con otras personas. Es el segundo consejo de los 21 consejos para aumentar tu autoestima. ¿Quieres escuchar los demás consejos? Suscríbete en estos momentos en mi canal en YouTube como Franklin Steiner, vidente de los artistas, y le va a llegar los 21 consejos para aumentar su autoestima. Yo me despido, les agradezco su cordial audiencia. Recuerda mi celular 957-15-8957 o al 975-648-849. Y si quieres una lectura de tarot a larga distancia, llámame, llámame al WhatsApp, al WhatsApp del número mencionado, colocando el código MAX51-957-15-8957. Yo me despido, luz para sus vidas, un feliz jueves y bendiciones.